Hola, hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video Video de ciencia Vamos a aprender algo muy, muy importante Y que cambia en la 1.18 Aquí a Luis del pasado se le olvido decir Que esto funciona tanto como para Minecraft Java Y Minecraft Bedrock Para las dos versiones funciona este tutorial Este 30 de noviembre llega ya la 1.18 oficial Con la nueva generación del mundo Y obviamente que la forma de minar Bueno, no de minar, de encontrar diamante Bueno, si, cambia, cambia, cambia totalmente Y te voy a explicar que es lo que está pasando Y que es lo que va a pasar Y que va a pasar con esta nueva generación del mundo Así que bueno gente, empecemos con esto Esta es la nueva generación Vamos a tener alturas desde la 250 Por ahí es que se puede generar una montaña En una altura de 250 hasta la menos 64 Ajá, tenemos ahora más suelo En teoría más de 64 niveles de suelo Miren, vamos a ponernos aquí Ahora estamos en la altura 0 Antes esto era la Bedrock Aquí llegaba la Bedrock Y hasta aquí, de aquí para arriba Eran nuestros mundos Bueno, cambia, Minecraft cambia Y ahora se agregó toda esta pizarra profunda Y tenemos más profundidad Esto hace que el cambio de generación De Ores Cambie totalmente En este video solamente nos vamos a especializar En el diamante Luego haré un video para la Redstone Lapis Lazuli, hierro, etc Pero ahora solo veremos Diamante Vemos algunas menas de diamante Y vemos por ejemplo aquí Una, dos, tres menas Cuatro Son las que se ven Ahora más arriba Solamente vemos una, dos Dos menas Y más arriba Únicamente una mena Esto yo no lo puse Así literal Vacíe este, este chunk Y así lo encontré Ahora aquí se ve bastante diamante Porque encontramos una beta grande Esto fue mucha suerte Pero esto pudo haber sido Así por ejemplo Sale Pero bueno, a fin de cuentas Es una, es una beta Grande la que se encontró aquí Ahora que es a lo que vamos Las probabilidades de encontrar diamantes Son las siguientes Y veremos esta tabla Esta tabla Nos habla Que desde la altura 312 Aquí por la 256 Empieza la generación Podemos ver que empieza Bueno, la generación de Aquí están, aquí están Mira cada uno Esto blanco es hierro Verde esmeralda Negro carbón Azul fuerte Lapis Lazuli Este azul Cielo es diamante Y el rojo es redstone Y lo amarillo es oro Vamos a enfocarnos En el diamante Esta tabla Aquí está Aquí está Perfecto El diamante gente Aquí dice Reducida exposición al aire Esto significa Que el diamante Va a estar muy poco Que tenga un bloque De aire A su alrededor Como así Ajá Que esta mena Que tú vayas Por ejemplo En una cueva Vamos a buscar una cueva Y es que esto Lo tengo que dejar Muy bien explicado Para toda mi gente Que encuentres esto Esto significa Que el diamante Está con aire expuesto Que tiene un bloque De aire Lo cual puede hacer Que tú lo puedas Ver Vamos a poner Una poción Vale Pero El diamante Normalmente va a estar Escondido Como que escondido Así Ajá Vas a tener Que minar Para encontrarlo Eso es Lo que nos indica Esa tabla Que vamos a verla De nuevo Aquí está Dice Reducida exposición al aire No es imposible Pero es muy reducida Su exposición Ahora ¿Por qué está Un pico En esto? Aquí podemos ver Que tenemos Desde la Menos 64 56 48 Menos 40 Menos 32 Hasta la 0 Esta línea blanca Que vemos aquí En medio Es la 0 Aquí ya empieza El cambio De piedra A pizarra profunda Ahora Este piquito Significa Que desde la 16 Podemos buscar Diamante Desde la capa 16 Pero Hasta la 64 Cambia El nivel Como vemos Que abajo Está más grueso Esto azul Y arriba Es muy delgadito Entre más delgado Este esto Más difícil De encontrar Diamante Es Entre más Grueso Este esto Entonces Esto quiere decir Que entre más Profundo Vayamos La probabilidad De encontrar Diamante Es más grande Esto Significa Ponerle Stop Al video Si quieren Ver más Y si lo quieren Ver completo Ahí está Tomarle una Screenshot Y lo pueden Ver Ahora Vamos al Minecraft Hay dos maneras Que yo tengo En teoría Yo no he visto Ningún video De nadie De como buscar Diamante En la 1.18 Esta es mi teoría Y lo podemos Ver Las menas De diamante Son 1 2 3 4 Por ejemplo Con esta Tuvimos más Probabilidad Acá abajo De encontrar Diamante Entre más Arriba Vayas La probabilidad Baja Mira Tenemos 4 Aquí nomás Tuvimos 2 Y entre Más Arriba Solamente Tuvimos Una Probabilidad ¿Entiendes? Entre más Arriba Esto es más Difícil De encontrar Diamante Pero entre Más Bajemos Más Probabilidad Hay De minar Ahora Existe la capa Menos 64 Y es que ahora Si me puedo Poner aquí Game Mode Survival Por ejemplo Ahí Y Existe la Menos 64 La Menos 64 Gente Va a ser Muy Inaccesible Se supone Que en esa capa Es donde más Hay Pero ¿Qué va a pasar? Aquí estamos En la Menos 62 ¿Qué va a pasar? Que Tenemos Lo que es La Bedrock La Bedrock No nos va a ir No nos va a dejar Ir más abajo Así que Para esquivar La Bedrock Y no tener Ningún Problema En esta En la Menos 59 Se va a poder Hacer El Stream Mining ¿Qué es el Stream Mining? Es el Método De minería Que usamos Muchos de Nosotros A la hora De minar Únicamente Hacer un Camino Largo 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 De dos Y darle Hasta encontrar Diamante ¿Ok? Venir con nuestras Antorchas Y nuestro Pico Ahora Va a ser Más tardado Encontrar Diamante La pizarra Profunda Tiene un Poquito Más de Aguante Que la Piedra Normal Ahora Tenemos Eficiencia 5 En un Pico De Netherite Que va a ser Lo más Rápido Que tú puedas Minar Hasta Encontrar Diamante Pero si El Stream Mining Esto que estoy Haciendo Es la Opción Más Grande O más 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 Eficaz Más Eficaz Si quieres Hacerlo Por medio De Stream Mini De Encontrar Diamantes Te encuentras Con lava No vas A poder Taparla Vas A tener Que rodear Vamos A tener La probabilidad De encontrarnos Lagos De lava Así Que Pues Siempre Antorchitas Antorchitas Para Para Venir Aquí Eso es Lo que Yo te Recomiendo Minar Sobre La 59 Ojole Y vas A tener La probabilidad De encontrar Diamante Más Alta Minando En la Menos 59 Atentos Con eso Y lo podemos Observar Aquí Ok Pero Hay una Segunda Opción Que es Con Exploración Pero Eso es En Otra Capa Y te lo Tengo Que Mostrar Bueno Vamos A Mostrarte Lo Y la Segunda Manera De Buscar Diamante Y esta Va a ser Mucho Más Entretenida No va a ser En la Menos 59 Con Stream Mining Si no Va a ser Ahora me vine A java Porque aquí Tenemos algo Que se llama Espectador Y quiero Mostrarles El porqué En la Menos 54 Gente La Menos 54 Obviamente Tienen que Llevarse Para este Minado Les recomiendo Llevar Poción De Visión Nocturna Es Muy Muy Importante En la Menos 54 En esta Capa Es la Capa Donde Se generan Los lagos De lava Los lava Lake Ahora A la hora De ir Tu Con un Balde De agua Haciendo Esta obsidiana E ir Explorando Va a llegar Un momento Por ejemplo Aquí Que no Tiene salida Vas a tener Que agarrar Tu pico Y vas a tener Que ir Minando En esta Capa Hasta Encontrar Más Y aquí Ese es el que Es con Exploración Mira aquí Nos topamos Con una Mineshaft Pero la Menos 54 Para mi Va a ser La clave De las claves Venir a esta Altura Y si ya no Encontraste salida Hacer Stream Minim En la Menos 54 Hasta encontrar Otro Tipo De Cueva Sabes Aquí podemos Venir Derecho 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 Y hasta que No encontremos Una Una Cueva Grande O vas a Taparte Minicuevas Como estas Las cuales Vas a poder Explorar Pero hay Unas Cuevas Que se Generan En esta En la Menos 54 Muy Muy Grandes Estas van a Hacer Créeme Que las Las Importantes Las cuevas De la Menos 54 Dejenme Buscaron Aquí 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 Ok Por ejemplo Encuentras esta Vienes Con el Stream Minim Y de repente Vas a Encontrar Estas Cuevas Y te lo Explico Es en la Menos 54 Ahora Aquí Ya que estés Vas a tener Que explorar Y vas a Tener Por ejemplo Aquí La fortuna De encontrarte Diamante No es tan Grande Bueno Está bien Para mí Está bien Recuerda Que entre Más Profundo Más Diamante Va a haber No vayas A explorar En estas Alturas De hecho Aquí hay O sea Si puede Haber Probabilidad Pero si Quieres Más Más Probabilidades En alturas Bajas Vienes Aquí Y ves Que baja La altura Ves Los lagos De lava Y dices Genial Pues aquí Sigo Explorando Mira Diamante Ahí arriba Diamante Diamante Genial Pues esto Hasta una Hasta un Como se llama Un Spawner Aquí vas a Encontrar El diamante Con Exploración Streaming Ya saben En la Menos 59 Mira Acá Te arriba También Pero en la Menos 54 Entre más Permanezcas en la Capa Menos 54 Es donde se va A encontrar El diamante Gente Y pues nada Irse bien equipados Porque pues va a haber Bastantes Mobs La verdad Llevarse bastantes Antorchas Escudos Que más Pociones de visión Nocturna Para poder ver El diamante Y los enemigos En estas cuevas Pero así va a ser Espero que esto Haya quedado Explicado Si tienes Alguna Otra forma De encontrar Diamante De minar Más bien De un minado Más sencillo Y en que capa Decírmelo en los comentarios Pero a mi teoría A mis bases Minecraftianas Después de haber jugado Tantos años Esta es La mejor opción Para el diamante Obviamente le haré Un video Para Para Lo que se El carbón El hierro La La esmeralda Porque ahora Todo tiene Un Un lugar Específico Donde se encuentra Sale Yo me voy Me despido Espero que les haya gustado Este video Yo soy Luis404 Genial A118 Increíble Vean estas cuevas Que se sigan Y que se estén Divirtiendo Jugando Minecraft Cualquier cosa En los comentarios Mis redes sociales En la descripción Yo soy Luis Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!